Ya, ya no están, el ego quedó atrás Tendré que hacerme cargo, el pleno no va más Para seguir es importante medir lo que es bueno, claro o malo Y persistir en la idea que tus ojos expresan, sienten y dicen ¡Hora ir! ¡Ah! Para sentir es de nuevo sin fin No hay que ser caro, raro, bravo y conseguir que la gente se alimenta Y este tema que estamos escuchando pertenece a Francisco Pancho Wallar O Wallar Wallar Wallar, ahí está, que lo tenemos en vivo Es quien ha escrito, quien interpreta Y para los que nos ven por la tele Estábamos compartiendo el videoclip filmado en Pinamar En Pinamar, exactamente Bueno, ¿cómo estás Francisco? Bien, 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 recién llegado de Europa Sí Luego de una gira en España Que me lleva a recorrer alrededor de 10, 12 ciudades Así que llegadito Tandil y preparándome para el sábado Que toco, bueno, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario aquí en Tandil Qué bueno, a total beneficio de Conin Contanos un poco tu historia, Pancho ¿Cómo arranca? ¿Cómo arrancás con la música? ¿Cómo arranco con la música? Bueno, a los 12 años en un club que teníamos por la tarde en la escuela Con Arturo de Felice ¿En qué escuela? Estaba en esa época en Santo Domingo Aunque no lo crean Porque estuve en públicas, privadas Sí, fue pulmando Y me echaron de un lado, entré en otro Sí, fue difícil Un besito a mi madre en el cielo que las vivió todas Y hoy debes estar feliz acompañándote Hoy debes estar, sí, yo creo que sí, 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 sí Tocando la arpa de arriba Bueno, arranco los 12 años Había talleres por la tarde Y, digamos, de carpintería O podías tocar un instrumento musical Y yo arranqué con Arturo de Felice No sé si... Sí, claro, un gran músico Ahí empecé con mis primeros acordes Y... ¿Guitarra? Y luego hice guitarra Guitarra, primeros acordes Guitarra clásica española Sí Y bueno, después fui como en esos años Fui autodidacta, digamos, de alguna manera Porque es como que agarré enseguida la guitarra Y ya antes de chico igualmente Tocaba la batería, estaba con los tachos Ya había una conexión musical Sí, sí, sí También mi madre y mi padre tocaban la guitarra Mi abuelo violín Ah, bueno Así que mi abuelo era de parte de mi madre El padre, mi mamá era íntimo amigo de Virgilio Espósito O sea que ahí hay una conexión ya con la música Ya viene de Ancestros Y bueno, ¿cuándo empezás a componer tu propia música? Porque a ver, uno empieza a tocar temas que conoce Rock nacional y empezás a indagar ¿Y cuándo decís Voy a escribir mi propia letra, mi propia música? La primera bajada que recuerdo que haya tenido Fue en el año 96, 97 Mi primera canción que se llama Maldita Noche Que está grabada pero no la conoce nadie Perdón Y bueno, esa fue la primera vez Mi primera vez como compositor de alguna manera Compositor, bueno Era un chico todavía que se... Claro, probando Sí, sí, estaba probando Era más diversión que otra cosa Pero bueno, esa fue la primera vez que me bajó Me bajó la melo, la letra Empecé a escribir y bueno Y dijiste, eso es lo mío Sí, sí, ahí estaba Luego fue una especie de ruptura Y se llama Maldita Noche Por la que te conocí Blablabla Claro, sí, sí Pintaba la historia personal Y uno se... Y uno generalmente también escribe muchísimo En cuanto a las relaciones Claro, es verdad Dice, Cacho Castaña siempre dice que las mejores canciones es cuando termina de un desamor Hay más espíritu, duelo El duelo, el duelo, el duelo por momentos sí, por momentos no Por momentos te inspira en mi caso Me inspira un montón y hay veces que no En las que me guardo y no quiero saber nada Y ahora, bueno, venís de una gira ¿Por dónde anduviste? Estuve tocando en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Málaga Ay, qué lindo En Sevilla, San Sebastián En un festival para más de 3.000 personas Murcia Fueron más de... ¿Qué te pasó cuando estabas ahí frente a tanta gente? De aquel muchachito que molestaba y lo cambiaban de escuela con la guitarrita A estar frente a 3.000 personas Y la verdad es como que me meto de lleno en la parte artística Y en tratar de hacer lo mejor que pueda en el vivo Y trato de no pensar en la gente porque si no sería un desastre para mi cabeza Y tocás solo, tocás con banda Me hubiese encantado llevar a... Sí, ir con banda, pero un tema a costes es imposible La gira cerró perfectamente para que vayas solo Con mi guitarra Igualmente allá tenía preparado en los diferentes lugares el piano eléctrico Así que estuve por momentos tocando el piano A ver un set de algunas canciones con piano y con guitarra Y bueno, salió todo barro Siempre superando las expectativas Claro, y ahora esperá superar la expectativa aquí en la ciudad Aquí en la ciudad de Tantil, los quiero a todos Claro que vayan En la Casa de la Historia Sí Y la cultura del Bicentenario A beneficio de Conin El sábado a las 22 horas ¿Se compran las entradas ahí? No sé, a ver, es un alimento no perecedero Bien A beneficio de Conin, como dijo Ceci Y bueno, lo ideal sería que lleven leche en polvo Aceite o Nestum, perdón el chivo Pero más que nada es porque A ver, a las fundaciones de niños con desnutrición es lo que más se necesita Pancho, un placer tenerte nuevamente en la ciudad Y bueno, a disfrutar de toda su música Lo tenemos en Tantil Francisco Pancho Wollard El sábado a las 22 en la Casa de la Cultura Lleva un alimento no perecedero a beneficio de Conin